Estamos a punto de cambiar los juegos gratuitos para los usuarios de Xbox con cuenta Gold, que podremos disfrutar en los próximos 30 días, agárrate que vienen curvas. Del 1 al 30 de junio, solo para los usuarios de Xbox One, podremos descargarnos sin cargo adicional el ya mítico God Simulator, un juego que tontea con descaro con el absurdo y que supuso una revolución para los amantes del juego tontorrón. ¿Quieres saber cómo es la vida de una cabra? ¿Y no preferirías que además dicha cabra vuele, brinque o lleve todo tipo de trajes imposibles? Pues eso, locura por locura. Del 16 de junio al 15 de julio, el juego gratuito para Xbox One será The Crew. Este título de conducción, lanzado en 2014 por Ubisoft, nos permitía meternos en un entorno casi rolero, abierto y a gran escala. En él destacaba el enorme mapa por el que podíamos competir, con un escenario que representa la totalidad de los Estados Unidos, que podremos conducir de punta a punta en una hora y media. Ya para Xbox 360, pero retrocompatible con Xbox One, del 1 al 15 de junio podremos descargar Super Meat Boy, todo un hito de los juegos independientes entre los que llegó a convertirse en uno de los primeros éxitos mundiales. En el juego podremos convertirnos en un pequeño pedazo de carne que vive mil y una aventuras, enfrentándose a todo tipo de picadoras y sierras. Para acabar, del 16 al 30 de junio, también para Xbox 360, y retrocompatible con Xbox One, XCOM Enemy & Now, una joya del género de la estrategia táctica por turnos. Primera entrega de la revisión del clásico de estrategia galáctico, que consiguió superar con creces el interés suscitado por la verdadera revisión del original XCOM, que finalmente nos llegó como de muro XCOM Desclassified. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!